El Chichaki El Chichaki El Chichaki El Chichaki El Chichaki Para Rocina Producciones Con cariño Con cariño Con cariño Lleguete el copito Y la Manosa Arriba, 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 la mano, la mano arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Ahí está la coreografía, los queridos Así, 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 así ¡Eso! ¡Ajá! Que rico, que rico Y ahora los muchachos se voltean Se voltean, se voltean Y volviendo, y volviendo El bonito, el bonito, el bonito, el bonito En bonito, en bonito, en bonito... Elijo, en bonito, en bonito, en bonito. ¡Rico de la amistad! Así, 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 ¡así ya! Sí, así, así se baila. Si, así, así, se baila, si, así, así, si, así, 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 así Y las manos arriba todos Las palmas, las palmas Y donde están los norteños Y donde están los norteños Saltando, 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 saltando Si, si, si No caza, no caza, no, no, no caza Chico pozo, chico pozo Y ahora se los mil km El palmino, el palmino, el palmino El palmino, el palmino No c Mauro Para Lalo Tantalián, en Jaén, Navasín Se cansaron Entonces seguimos Se cansaron No se escucha nada, a ver más fuerte Se cansaron Entonces seguimos Pero más suave Toma Toma otra cosa Toma otra cosa Toma otra cosa Toma por delante Toma por delante Toma por delante Toma por delante Se cansaron, no escucho, se cansaron, nosotros sí.